La defensa de congresista insiste en su inocencia. Los nexos entre el Congreso de la República y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGR, sigue siendo todo un enredo, después de que se conociera en la mañana de este domingo 1 de septiembre, la existencia de nuevo material probatorio contra la representante a la Cámara Karen Mandique y su presunta participación en el entramado de corrupción más grande del gobierno Petro. De hecho, el 15 de julio de 2024, el exdirector de la UNGR Dolmedo López compareció ante la Fiscalía y proporcionó una agenda inédita que detalla cuatro contratos dirigidos a contratistas de Arauca, según reveló la revista Cambio. Estos contratos habrían sido solicitados expresamente por la representante a la Cámara por Arauca, Karen Mandique, según lo declarado por López. Mandique ingresó al Congreso de la República como parte de las 16 curules de paz establecidas tras el Acuerdo de 2016. La información de la nueva agenda se habría dado durante el interrogatorio del mes de julio, en la que López aseguró que dichos contratos fueron otorgados por el gobierno para que los movimientos sociales de la región suspendieran el paro de 2023. En el desarrollo de las diligencias judiciales, Olmedo presentó pruebas documentales para sustentar sus afirmaciones. La prensa ya ha informado sobre los chats, llamadas, reuniones y la georreferenciación de dispositivos móviles relacionados con el caso. Sin embargo, Cambio reportó que López entregó dos libretas de notas fundamentales para esta investigación. La primera contiene detalles de contratos en Saravena, Cotorra y Carmen de Bolívar impulsados, según López, por el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, para asegurar votos de congresistas de la Comisión de Crédito Público. La segunda libreta, inédita hasta ahora, fue revelada en el interrogatorio de Olmedo. Según el medio citado, la información corresponde a las páginas de los días 5, 6, 7 y 8 de febrero de 2024, en las que figura una anotación que describe uno a uno los contratos, al parecer, escrita por la representante Mandique. Los contratos mencionados son para el proveedor de Asociación Saravena de Maquinaria Pesada Colombiana, Ampecol, por un valor de 722 millones de pesos. Servicios y Construcciones Fortul, Inderao, también tendría una licitación por 790 millones de pesos. Construcción Servicio Tame Suministros e Ingeniería SAS. Habría adquirido un contrato por 771 millones de pesos y Construcción Servicios Arauquita Suministros e Ingeniería SAS, otro por 763 millones de pesos. Durante la diligencia del 15 de julio, la fiscal interrogó a López sobre la autenticidad de las anotaciones en la agenda, por lo que el exdirector y su defensa solicitaron un nuevo estudio graforógico para comprobar la autoridad de estas. En cuanto a la intencionalidad de los contratos, López explicó que Karen Mandique había asistido a la reunión acompañada de integrantes del Movimiento del Paro de Arauca y que demandaban celeridad en los pagos de los contratos acordados previamente, que debían sumar 35 mil millones de pesos. La fiscal preguntó reiteradamente a López si los contratos fueron tramitados ilícitamente a solicitud de Mandique, a lo que él respondió que, aunque no hubo coimas, si estuvieron dirigidos a contratistas específicos, violando las normas de contratación pública. Los 35 mil millones de pesos es, SIC, de Karen Mandique y el sector que ella orienta, el tema de Arauca son 35 mil millones de pesos en contratación en maquinaria amarilla dirigidos, es decir, tienen dueño propio. ¿Quién se volvió la bandera del proceso y la que preguntaba en la UNGRED por los contratos? Karen Mandique. También eran 100 ollas comunitarias para Arauca, señaló López en el interrogatorio revelado por cambio. Sin embargo, siguen existiendo incongruencias en la versión de Olmedo López, pues en un principio aseguró que la página 20 de su libreta había sido escrita por la representante Mandique, aunque después cambió su relato y afirmó que era la página 21. En esta página se consignan los nombres de los congresistas que se beneficiarían de los contratos en Cotorra, Carmen de Bolívar y López mencionó a Liliana Esterbitar Castilla, Partido Conservador, Julián Peinado Ramírez, Partido Liberal, Juan Pablo Gallo Maya, Partido Liberal, Juan Diego Muñoz Cabrera, Alianza Verde, Guadita Alberto Mansur, Partido Conservador y Karen Astrid Mandique Olarte, Curul de Paz. Entre tanto, la defensa de la representante a la Cámara Karen Mandique aseguró que las afirmaciones de López son una estrategia para enlojar a su representada, además de desestimar las afirmaciones del exdirector de la UMA. Nosotros no vamos a caer en el juego del señor Olmedo López y su defensa. Es evidente que esto se trata de una retaliación y, muy seguramente, cuando se demuestren otras contradicciones, López y su defensa irán ante la Fiscalía a tratar de cambiar su versión. Es claro que Olmedo y su defensa aceptan que cambian las versiones según su acomodo. Por lo tanto, los temas de esa nueva libreta serán objeto de otras actuaciones y otras pruebas que ya están en camino. ¿Cómo así que el señor Olmedo no le entrega todas las cosas a la Fiscalía? ¿Por qué la entrega cuenta gotas? señaló Andrés Garzón, abogado de la congresista Mandique, al medio citado. Finalmente, la agenda presentada se constituye en una nueva prueba para la Fiscalía, que investiga posibles vínculos con el ELN y la concesión de contratos en zonas dominadas por esta organización. Olmedo López concluyó que, ingresar a Arauca a revisar y legalizar ese tipo de contratos es un problema, porque eso es controlado allá en el territorio.